Y en Honduras, la alianza de la oposición contra la dictadura decidió en una asamblea extraordinaria continuar unida al frente de su ex candidato presidencial, Salvador Nasralla. Además, anunció al menos 13 movilizaciones de insurrección entre mayo y diciembre. Es una lucha contra la corrupción, contra la impunidad y contra las cosas que hemos denunciado a través de muchos años. Yo en ese momento tengo la ventaja de que nadie en el mundo me va a decir que no buscamos una solución pacífica antes de la revolución. Se agotaron todos los caminos posibles y no quisieron los organismos internacionales y por lo tanto contra la dictadura solo queda... Yo nunca fui a un diálogo. Yo me senté con las Naciones Unidas, al igual que busqué en diciembre en la OEA, en el caso de la ONU, para buscar la posibilidad de llegar a un diálogo. Pero en el momento que vi que no se podía llegar al diálogo, inmediatamente retiré a las personas que me representaron en busca de ellos. Conmigo nadie podrá decir jamás que me ofreció y acepté, jamás, ni un puesto, nada. No quiero nada de la política, solo quiero ayudar al pueblo en reino. Bueno, entre tanto, el coordinador general de esta alianza, quien es el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo que van a ir a un proceso de insurrección total, tal y como también lo escucharon en voz del excandidato presidencial, Salvador Nasralla, como parte de la lucha para, según ellos, sacar del poder al presidente Juan Hernández, quien fue reelegido en las elecciones generales del pasado 26 de noviembre del 2017. Zelaya, quien además es coordinador general del Partido Libre, volvió a cuestionar a la Organización de Estados Americanos y a su secretario general, Luis Almagro, porque no rechazó la reelección de Hernández y señaló que por algunas irregularidades que hubo, no se podía determinar quién había ganado los comicios del pasado 26 de noviembre. El anuncio de las movilizaciones que hizo la alianza de la oposición contra la dictadura fueron, bajo la moderación o al mismo tiempo en que se lleva a cabo en el país, una moderación del representante de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, Igor Garafuli, quien viene promoviendo una mesa técnica, unas mesas de prediálogo, para intentar superar la crisis política y social que vive el país luego de los comicios presidenciales. ¡Gracias!